El concurso Biosmel Sousa es presentado por Pet2Go Elegance Professional Bueno, aquí estoy con la nueva generación de talentosos jóvenes venezolanos que empiezan en el mundo de la moda, que dentro de poco serán las estrellas de este país. Bueno, porque así empezaron todos. Bienvenidos muchachos, para que sepan que es el primer reto que vamos a hacer. El reto consta de un vestuario de los años 40 de la época glamorosa de Hollywood, de las estrellas glamorosas de Hollywood. Entonces, en estas cajas están los nombres de las estrellas. Ustedes deben de, no de copiar, sino de hacer una versión de lo que fueron estas estrellas. Y en estos sobres están los nombres de cada una de las candidatas, la que les va a tocar. Y creo que va a ser un buen reto para comenzar este camino hacia el final del concurso. Entonces, ¿qué sube el primero? La cajita. Ahora, agarra el sobre. Sofía, entrégale la bata. Porque yo los quiero todos vestidos, informados o iguales, como son los programas importantes de diseñadores. Mira que bien se ve. Ya sabes, ahí tienes trabajo duro. Se pasa el siguiente. Ingrid Bergman. Gabiola Ramírez. Se pasa el próximo. Sobre. Grecia. El crónculo. Y en ese yo. Baja de espira. Oriana Navas. El próximo. La próxima. John Crawford. Que te toque uno así con cara de mala. Y aquí hay varias. Oriana Varicelli. Felicidades. Siguiente. Siguiente. Mediastro. Se toca vestir a... Oriana Lujo. Siguiente. Ging. Ginger Rogers. Sabrina. Se pasa el próximo, Loren Bacalli, pero todo el peinado de Loren Bacalli, André Azul. Siguiente. Ricky Garson. No sé quién es, pero yo voy a ver quién es. Tienes que meterse en internet a ver quién es. Me tocó Lady B. Una princesa. Siguiente. Loretta Young. Alliana. Se pasa el próximo. ¿Qué tal? Va a ver Mojara. Estela. Se pasa el próximo. Se pasa el próximo. Oliver de Javier. Susan. Loretta Young. Siguiente. Hola, señor. Un placer. Igual. Voy a coger el cuarto. Claire Trevor. Flor, perdón. Siguiente. Adriana. Bueno, como vieron, falta un diseñador. Que no vino porque, lamentablemente, tiene COVID. Entonces, para ti, va a venir un nuevo diseñador mañana. Pero, de todos modos, yo voy a permitirme abrirle la caja para que sepa el personaje de que se va a inspirar. Que es Angela Lansbury. Voy a dar a ti para que tú lo guardes. Bueno, muchachos, eso es todo. Así que ahora no nos queda sino empezar a trabajar. Así que vámonos. Espero maravillas, espero maravillas, porque además tenemos planificado este desfile en un sitio muy importante, muy emblemático de Caracas, que va a dar la época y el automóvil y que va a venir la muchacha, la actriz. Vale la pena que hagan algo importante. ¿Por qué? Además, para que se luzcan. Porque, lamentablemente, ese día va a haber una eliminada. Bueno, diseñadores, acompáñenme. Vamos a escoger los materiales. Muy elegante. Por eso ustedes deben de hacer un performance o... Por eso deben ustedes hacer una interpretación, un performance, tratando de seguir los parámetros que ellas tenían en su entonces. Mujeres muy glamurosas, elegantes, de carácter, de mucha sensualidad, pero sobre todo de muchísima parecencia escénica sin caer en lo exagerado. Entonces, simplemente, ustedes van a tratar de meterse en la piel de cada una de las actrices que a ustedes les tocó representar y tratar de emular los gestos, las posiciones de todo eso. A ver... Entonces, como ustedes se dieron cuenta, todo se trata de tener mucha elegancia y glamour a la hora de hacer la personificación en el próximo perfil. ¿Estamos claras? Sí. Nos vemos ese día. Gracias. Muchachos, bienvenidos al Castillo. Están aquí para escoger las telas para este reto que va a haber ahora de actrices de Hollywood de los años 40. Solamente tienen media hora para escoger la tela. Recuerden, solo media hora, a partir de este momento, uno, dos, tres, andando. ¡Vamos! 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 Por favor, no tenemos tiempo, se acaba el tiempo, ya no sé ni cuánto queda. Me estoy un poco estresado porque esto queda muy loco. Porque su diseño necesita como unos 24 metros de tul, aproximadamente. ¿Lo vas a usar como estructura o vas a colocar esto de forro? Eso de forro. ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Ay, aquí es pesado! ¿Por qué estás pesado? ¿No hay más cantidad? Porque cogí esta tela y es puro forro. Y aquí estoy con la nueva diseñadora que se incorporó a esta competencia y me está mostrando unos textiles fascinantes, sobre todo este neopreno con el que va a trabajar, que es uno de los textiles más inteligentes que tiene aquí el Centro Textil Castillo, que me encanta porque no tienes que poner armador. No tienes que poner una cantidad de cosas para crear la estructura. No se arruga. Y no se arruga. Y le vas a incorporar a esto unas plumas como para darle... Unas plumillas, sí. Para darle más valor agregado. Sí, total. Muy bien, me encanta la idea. Así que bueno, a coser hasta que el cuerpo aguante y a correr. Mira, y para mí él es súper audaz porque a última hora decide por completo cambiar el concepto pese a las observaciones que hizo Osmel de que queríamos algo completamente glamoroso. Y escogió esta tela que a mí me da total lo que me mostraste en la imagen, me da, me recrea esa sensación, me da esa impronta. Claro, realmente nos da el estilo de Hollywood de los años 40. Bueno y acá estamos con los chicos escogiendo las telas, los forros y todas las cosas que se necesita para crear este desafío de los años 40 con nuestro gran patrocinante Castillo. Por eso, tu centro textil. DISEÑADORES Cuentan con una hora para realizar este fitting. Aprovechen de hacer todos los cambios pertinentes que tengan que hacer, de tomar ruedos, realizar ajustes para que estos trajes estén magníficos para este desfile inspirado en los años 40. A continuación, van a entrar sus modelos para realizar este fitting. Aprovechen de hacerlo magnífico. ¡Muy bien! Esteudge ¿Esta se la vas a quitar de...? Este se lo voy a retirar al momento del desfile. Claro, para mantener. Llevar su cinturoncito. Ah, perfecto. ¿Esta es la cantidad de botones que llevan, estos dos? Sí. Ok. Sí. Este quiso hacer algo como para no recargar tanto. Estos son ornamentales. Yo siento que quizás si pudieses editar algo de esto y colocarlo acá, estaría bueno. Y el cinturón, no sé. Tienes que editar muy bien esto para que el lazo no se vea que se cae, ¿ok? Estos niños no han dormido. Tienen la noche cosiendo entera, pero así es que me gusta coser hasta que el cuerpo aguante. Esto le roba protagonismo. Yo me quedaría solamente con esto para... Sí, totalmente. ¡Wow! ¿Y este accesorio lo hiciste, este pectoral? Sí, sí. Esto es hecho en la terrier, a mano. ¡Wow! ¡Cuánto detalle! Un equipo maravilloso. ¡Bello! Bueno, no tengo más que decir, sino ¡bravo! Aplaudo tu audacia de cambiar a última hora el outfit. Él hizo así, le puso fuego y... Sí, lo prendí. Lo prendí porque no le gustó. ¡Wow! ¡Qué efectista! Me encanta. Es que como hiciste costura francesa, se te vino todo el... Esto edita eso nada más. No puedo hacer una punzadita acá para que quede... Exacto. Para que quede justo en el centro. Sí, porque lo tenías. Lo tenías. Entonces mucho cuidado con eso. Acabo de culminar las revisiones en el fitting de los diseñadores y de verdad estoy muy conforme con el trabajo que han realizado. Hay unos cuantos detalles de confección que en este momento están editando para que esta pasarela de los años 40 sea excelente. Pero la última decisión, la más importante de todas, la tiene el SAR. Así que él verá de qué están hechos. A mí me encanta cuando el SAR evoca porque es la manera de ponernos a crear a nosotros los maquilladores. El look son los años 40, donde era una época cuyo look era mucho más rígido, son muy elaborados. Estaba el llamado panqué de Max Factor y hoy día nosotros los maquilladores somos de épocas modernas, donde la piel es mucho más ligera y mucho más traslúcida. Y lo más importante es crear este tipo de look. Uno es embellecer, dos es dar esa sensación de la diva de Hollywood, del cine dorado de Hollywood, una mujer impecable que hoy día son referencias de vida. Para realizar este reto de los años 40, queremos caracterizar a las chicas que tienen sus looks modernos y ponerles las pelucas para llevarlos a los años 40. La tendencia que vamos a usar para este momento son a los años 40, algo pic-hop, tanto en maquillaje como en peinado. Se nos hace más fácil elaborar este tipo de peinados, ya que tienen los mismos cortes y las tendencias que se están usando ahorita son semejantes a las que se usaban con anterioridad. ¡Suscríbete al canal! Bueno, nos encontramos en el centro de Caracas, en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Cada esquina, cada calle tiene una historia. Hoy, en la esquina de San Jacinto Atraposo, la calle que vio nacer al libertador Simón Bolívar, será testigo del desfile que evoca la época adorada del glamour de las actrices de Hollywood de los años 40. Hoy me acompañan dos grandes amigos diseñadores, mi amigo Julio Mora y acá Mariana Arellano, muy sencillita por supuesto. Ellos dos van a tener la difícil tarea de tomar junto conmigo la decisión de quién será el diseñador que más nos impresione, que más bello trabajo haya hecho y, por supuesto, el que menos, no que nos haya gustado, sino el que menos nos haya impresionado. Hoy, vamos a eliminar a una concursante y a un diseñador. Así que prepárense, porque ya vamos a comenzar. Venga conmigo. 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 ¡Gracias! 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 Bueno muchachos llegó el momento de la eliminación los felicito el trabajo fue muy bueno pero tenemos que hacer una eliminatoria una eliminatoria los siete nombres que voy a dar se quedan aquí frente a mí los demás pueden salir de la escena Guillermo Alex Paul Kank Meury William y Diego entre ustedes siete están los cuatro que más nos impactaron y dentro de esos cuatro está el que más nos gustó hubo su dificultad al ser el veredicto ¿qué dices tú? Bueno felicitarlo porque de verdad que el nivel estuvo bastante bueno fue difícil escoger tres de hecho hay cuatro acá entre los mejores trabajos el nivel fue bastante bueno y escoger uno solo para sacar el día de hoy pues fue una tarea bastante difícil discutimos bastante pero de verdad que no quiero estar en su posición lo felicito a todos porque de verdad que hicieron un excelente trabajo ¿y tú qué dices mi amiga? de verdad tengo que felicitarlos porque todos hicieron un excelente trabajo a pesar del corto tiempo que tenían todos cumplieron con las constantes de diseño que se les pidió y de verdad para nosotros como dice Julio fue muy difícil definir a un ganador para nosotros todos son ganadores de verdad que los cuatro que están aquí que que fueron los mejores eh hicieron un trabajo maravilloso pero voy a decirles que el ganador es Alex y a mí me gustaba otro también sí tuvimos una discusión porque otro de los favoritos fue Guillermo García porque cumplió con las constantes de diseño y se veía y se reflejaba una mujer en la época de los años 40 así que fue muy difícil para mí tu trabajo de la tela Alex Apostol fue excelente porque fue una historia de microprints que creaste recortando tu bordado y añadiendo la tela de verdad que fue maravilloso ustedes dos excelente y lamentablemente el que no puede seguir en la competencia es Meuri entonces dos de ustedes cuatro les voy a bajar la corona en vez de dorado se las voy a bajar a plateado porque hoy no rindieron lo que tenían que rindir mi amigo Julio Mora le va a bajar la corona a Estela y Mariana le va a bajar la corona a Fabiola lo cual quiere decir que estas dos están en peligro de amenaza y ustedes dos continúan en la competencia con sus coronas doradas y ustedes dos continúan en la competencia con sus coronas doradas dos les voy a quitar la corona tú se la vas a quitar a Sofía y se la vas a cambiar por una dorada y tú sin embargo se la vas a tener que cambiar a Grecia les quiero decir que este grupito de aquí adelante estuvo muy bien en el desfile lo hicieron muy bien pero estas dos fueron las que más retaltaron a lo mejor fue por la ropa por lo no sé pero lo hicieron maravillosamente bien ustedes lo hicieron bien y lo hicieron maravillosamente así que ustedes siguen en la competencia felicidades no sé 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 lamentablemente en este grupo que son amenazadas Lady Di Oriana Flor Oriana Lugo y Susan tienen que esforzarse porque están en peligro de eliminación y lamentablemente uno de ustedes hoy hoy se tiene que entregar la corona que me la vas a buscar tú y esta que le vamos a quitar la corona hasta hoy llega su participación en este concurso que es Oriana Lugo gracias Oriana y ustedes sigan si quieren saber lo que va a suceder en el próximo capítulo no dejen de perdérselo y tocar la campanita porque a lo mejor una de estas va a ser eliminada va a ser eliminada si no hacen las cosas como es debido por la historia y 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 El concurso Biosmel Sousa fue presentado por Jandela Pet2Go Elegance Professional